Digamos que es la parte más, supuestamente, más pobre para ellos de España que es Andalucía, que es de donde vengo yo. Realmente estamos respirando ahora con el PP. O sea, ya vamos respirando desde que echamos el peso, estamos respirando. Más que nada porque el engaño que ha habido siempre en esa nube de ayuda que había para el campo y, digamos, esa falta de, supuestamente, de empatía con el Gobierno, siempre ha sido la parte olvidada de España, ¿no? Siempre las provincias de Andalucía han sido como las más retrasadas, ¿no? O más retrasadas. Y, en este caso, pues, bueno, ha sido llegar el PP y ha sido más próspero la tierra. De hecho, ha pasado como ha pasado ahora con la parte centro. Se han fijado en esas partes que, supuestamente, eran menos valiosas para el Estado o para el Gobierno en sí para poder conseguir más votos. Al final, como dice la compañera, como dice Ana, no es una persona válida porque el discurso es vacuo. Es un discurso que realmente me ha encantado de serpientes. Y lo primero que creo yo que debería hacer esta persona es arreglar los problemas que tenemos en vez de prometer viviendas. Cuando realmente, como también decía el compañero, en primera hora no va a hacer nada de lo que está diciendo porque no es posible. Y después, pues, entiendo también que, al mismo tiempo, estuvimos hablando el otro día del problema de la ocupación. Tenemos un problema de ocupación muy grande. Es un gran problema que no pasa en ninguna parte de Europa. Creo que en ninguna parte del mundo. Y estamos haciendo la vista gorda. Realmente no ayudan en nada. Y, al mismo tiempo, como estamos hablando ahora mismo también, sus socios de Gobierno no van a ayudar a eso. De hecho, ellos apoyan que haya ocupación porque no puede tener una segunda vivienda, según ellos, puesto que es algo como, digamos, un artículo de lujo, tener una vivienda vacacional o tener una vivienda en la cual, supuestamente, no es de primera necesidad. Entonces, no entiendo en ningún momento cómo puede prometer algo cuando, primero, no está arreglando la situación que tenemos con personas que realmente no aportan nada en la sociedad. Gente que son anarquistas. Gente que no nos van a ayudar en ningún momento ni a pensiones ni a hacer que este país prospere. Y luego, en realidad, el tema de la ocupación, para mí, es la primera o la prioridad en sí que deberíamos de tener en cuenta antes de empezar a prometer viviendas o antes de empezar a prometer algo que la sociedad realmente no va a llegar a consensuar ni en este Gobierno ni realmente van a tener la posibilidad de hacerlo. No lo veo factible.